motivación y progreso bienvenidos un día más a motivación y progreso y en esta ocasión haremos un resumen del libro el inversor completo de charlie mungar y tren griffin con todas sus estrategias y técnicas para poder hacer inversiones rentables como sabemos charlie mungar es uno de los socios de barren buffett uno de los inversores más reputados dentro del mundo financiero concretamente en la bolsa de valores como vimos en la edición pasada si aún no conocías a barren buffett y sus técnicas te invito también a escuchar el audiolibro resumido de barren buffett si te gusta este tipo de contenido te animo a que te suscribas le des like y compartas este vídeo para así crecer nuestra comunidad empezamos empezamos diciendo que aquí aprenderemos a mejorar nuestras habilidades de inversión entendiendo las estrategias de ahorro de charlie mungar esta es nuestra única oportunidad en la vida para sentarnos y elegir el cerebro de uno de los mejores inversores del mundo en este resumen ofreceremos una invitación personal para entrar en la mente talentosa de charlie mungar el socio de barren buffett como vicepresidente de bershire haraway mungar lo ha hecho bastante bien como inversor aquí brindaremos los secretos de su éxito describiendo en detalle los pasos que tú también puedes tomar para perfeccionar tu conocimiento y convertirte en un inversor inteligente mundano y exitoso como mungar también aprenderás porque invertir en valor es como esperar el autobús porque deberías conocer los caprichos y preocupaciones del señor mercado como por ejemplo porque no te sientas allí haz algo esta es la inspiración incorrecta para un inversor los inversores de la talla de charlie mungar y barren buffett dedican muchísimo tiempo para aprender más bershire haraway la empresa de barren buffett es la quinta empresa pública más grande del mundo sus actividades son amplias con intereses en sectores como seguros finanzas energía servicios públicos transportes de mercancías por ferrocarril fabricación y servicios la compañía también es el único propietario de la cadena de restaurantes de comida rápida de iric win el fabricante de ropa free top de loom y la compañía de aviones privados net jets por nombrar sólo algunos verser haraway también tiene una participación considerable en la firma de servicios financieros american express el gigante tecnológico ibm y coca-cola en la bolsa de nueva york las acciones ordinarias de persia y haraway cotizan con los símbolos comerciales brk punto a y brk punto b o sea que hay dos acciones de clase a y clase b para persia y haraway en diciembre de 2014 una acción de clase a de verse en haraway se vendía por más de 220 mil dólares en 2015 los ingresos anuales de persia y haraway fueron de 200 mil millones de dólares lo que plantea la pregunta es como versión haraway se convirtió en un éxito el éxito de la compañía se basó en las brillantes estrategias de inversión y las mentes agudas de mungar y baffet para mungar su éxito como inversionista se deriva de su inquebrantable deseo de aprender cosas nuevas de hecho él es el ejemplo perfecto de su creencia de que los inversores exitosos deben ser máquinas de aprendizaje mungar y baffet dedican el 80 por ciento de su jornada a la lectura por lo que adquirir toneladas de conocimiento es una parte clave de su trabajo mungar dice que no nació como un genio de los negocios pero perfeccionó su conocimiento de las inversiones a través de innumerables horas de lectura y absorción de información diariamente durante años mungar sigue un sistema de inversión que se enfoca en la simplicidad y construido en lo que ya saben los inversores como mungar baffet y pican y chef clarkman curan por un método el sistema de inversión de valor de graham inventado por benjamin graham un economista e inversor profesional estadounidense que hace que este sistema sea una opción tan popular entre los mejores inversores del mundo este sistema se basa en la simplicidad el objetivo final del sistema de inversión de valor de graham es sólo hacer cosas dentro de su competencia como a baffet le gusta decir invertir es simple pero no fácil en lugar de involucrarse en inversiones complicadas que quizás no entiendas completamente acepta los límites de tu conocimiento y concéntrate en apuestas seguras hacerlo te asegurará resultados mucho mejores al seguir el sistema graham version haraway clasifica sus oportunidades potenciales de inversión en tres canastas in out y tú está dentro fuera y demasiado duro la cesta in tiene inversiones potenciales que valen la pena y es la cesta más pequeña la cesta out contiene oportunidades poco interesantes la canasta tutao ofrece oportunidades que se ven geniales pero que actualmente están fuera de la competencia de verser si sigues el sistema de inversión de valor de graham también te enfocas en comprar acciones por menos de tu potencial de ganancias futuras pero al hacerlo necesitas una buena dosis de paciencia esperando que lo aprecien sed clarman compara invertir con sentarse en una parada de autobús y esperar un autobús a pesar de que no tienes idea de cuando aparecerá es su trabajo como inversionista centrarse en los resultados a largo plazo para aprovechar al máximo sus inversiones debes estar listo para esperar hasta que las acciones infravaloradas recuperen su valor también debes esperar el momento adecuado para realizar una nueva inversión a diferencia del béisbol no hay huelgas en la inversión no hay necesidad de golpear la pelota con cada lanzamiento sólo asegúrate de estar listo para golpear cuando aparezca la pelota correcta en otras palabras una gran inversión requiere un enfoque realista sin mencionar también la paciencia y el coraje vamos a ver cuatro ideas sencillas que ayudan a un inversionista inteligente a estar fresco y mantener un ojo en las oportunidades a largo plazo mungar cree que casi cualquier persona puede seguir el sistema de inversión de valor de graham ya que sus pautas son muy simples y fáciles de aplicar charlie mungar sigue cuatro principios importantes fácilmente adoptados por cualquier inversor en valor primero trata la posesión de una acción como una propiedad de un negocio no comprenderás el valor de tus acciones a menos que realmente conozcas la compañía en la que estás invirtiendo cualquier valoración de una acción debe comenzar con una valoración del negocio principal en segundo lugar compra con un descuento para tener un margen de seguridad un margen de seguridad es la diferencia entre el precio de mercado actual de la acción y su valor intrínseco es decir su flujo de caja futuro piensa en esto como seguir a los coches en una carretera al mantener una distancia segura entre tu automóvil y el otro automóvil puedes predecir y reaccionar a los movimientos bruscos con mayor facilidad conducir demasiado cerca podría hacer que malinterpretes un movimiento y chocar lo mismo ocurre con la inversión en lugar de tratar de predecir saltos de precios futuros prioriza tu seguridad financiera compra un precio de ganga en tercer lugar debemos mantenernos siempre en el lado derecho del mercado un inversor de valor de graham sabe cómo detectar activos con precios errores y reconocer los comportamientos extraños incluso bipolares del señor supermercado la personificación del rebaño inversor a veces está deprimido y vende activos a un precio de ganga mientras que otras veces está extasiado y paga mucho más de lo que debería si puedes detectar los errores de los inversores como estos son oportunidades de oro para ti en cuarto lugar debemos mantenernos racionales esto es más difícil de lo que parece es tu trabajo permanecer sin emociones a seleccionar oportunidades de inversión invertir de acuerdo con tu estado de ánimo es una tontería y lo que es peor es muy peligroso para asegurarse de que tu lado racional está siempre bajo control crea una lista de verificación que lo ayude a dividir las tareas en bloques simples esto te permite registrarte en cada paso y asegurarte de que los errores emocionales no estén al acecho como dice manga la racionalidad es algo que debes fomentar merece la pena esforzarse por mantener la calma ya que evitará que cometas errores sin sentido por encima de todo un inversor de valor necesita cultivar la paciencia y el valor para ir con bravidad contra la multitud simplemente no es suficiente tener una gran estrategia de inversión también necesitas cultivar rasgos de personalidad que te mantendrán en el camino hacia el éxito bunkers cree que la paciencia y el coraje son rasgos esenciales para cualquier gran inversor las mejores oportunidades de inversión surgen cuando el mercado tiene miedo esto es muy importante saberlo sin embargo la cuestión es que predecir cuando el mercado tendrá nerviosismo es imposible todo lo que puedes hacer es esperar a que se muestre una ganga y pasar el tiempo mientras esperas obtener información útil sobre otras oportunidades de inversión en otras palabras un enfoque de no te quedes ahí sentado haz algo choca con la filosofía de la inversión de valor de graham sin embargo esperar puede ser un desafío si asocias esperar con ser improductivo pero mover las acciones con demasiada frecuencia también significa mayores impuestos comisiones y gastos así que no dejes que tu dedo te saque lo mejor de ti o sea no hagas demasiado comercio porque gastarás tu dinero en comisiones se disciplinado y mantente en el juego de la espera un inversor de valor como graham también debe ser muy valiente a veces es difícil hacer un movimiento audaz cuando todos los demás sostienen sus cartas cerca de su cofre pero recuerda es la locura del mercado la que crea las mejores oportunidades de inversión para los valientes lucha contra la tendencia de seguir a la multitud y podrá superar al mercado de hecho esta estrategia es un poco como jugar al póker no todos pueden ganar un juego simplemente no es posible lo mismo ocurre con la inversión es matemáticamente imposible para todos los inversores superar al mercado debes mantener una mente independiente y saber cuándo separarse de la multitud de esta manera los peores momentos para otros inversores se convierten en los mejores tiempos para los inversores de valor como graham sobre todo recuerda que nadie es perfecto ni siquiera charlie bunger o warren buffett todos cometemos errores pero al cultivar la disciplina y el coraje y al esforzarse por aprender cosas nuevas todos los días siempre mejorará siempre mejorarás y tus inversiones prosperarán hay que aplicar sabiduría desde una gama de diferentes disciplinas para ayudarte a tomar mejores decisiones de inversión el sistema de inversión de valor de graham no es el único marco que munga sigue también canaliza los principios de la sabiduría mundana en cada elección de inversión que hace la sabiduría mundana es un marco único que hace uso de un conjunto de modelos mentales formas de pensar de una variedad de disciplinas como por ejemplo la psicología la historia matemáticas física filosofía y biología munga cree que todo esto tiene una sabiduría que se deriva de la forma única de ver el mundo de cada disciplina al examinar el comportamiento a través de estas diferentes lentes un inversionista inteligente puede detectar similitudes y patrones donde otros inversores menos eficaces no lo harán entonces cómo se cultiva la sabiduría interdisciplinaria hay que dedicar tiempo a aprender sobre diferentes campos pero no sólo recolectando un montón de datos información cambio concéntrate en las ideas centrales de cada disciplina porque las personas en cada campo estudian lo que estudian cómo estructuran el conocimiento y cómo lo usan estas preguntas te ayudarán a encontrar la sabiduría en casi cualquier ciencia social o natural una vez que hayas hecho esto estarás listo para comenzar a relacionar estas pepitas de sabiduría entre sí esto es lo que te ayudará a tomar decisiones como inversionista por ejemplo digamos que el precio de un producto ha aumentado recientemente pero la compañía aún puede vender el producto en cantidades cada vez mayores este evento no rompe la regla económica de la oferta y la demanda claro que sí pero también encaja en un modelo que uno encuentra en psicología el de un bien gif en un producto que un cliente desea más cuando los precios suben porque hace del bien un artículo exclusivo o de lujo tener sabiduría mundana puede traer una ventaja competitiva si un inversor de mente estrecha hubiera observado este aumento de precios podría haber decidido abandonar los activos vinculados al producto un inversor sabio y mundano reconocería el producto como un bien gif en iría en contra de la multitud y mantendría su inversión bueno amigos espero que os haya gustado este mega resumen de charlie monger espero que hayáis encontrado similitudes a vuestras técnicas de inversión o si estáis empezando pues os recomiendo también ver la el audiolibro resumido de barren buffett del cual es anterior a este resumen si os ha gustado os animo a que os suscribáis le deis like y compartáis este vídeo con más amigos para así crecer nuestra comunidad os dejo las listas de reproducción para el siguiente vídeo muchas gracias y hasta ahora motivación y progreso y